¿Por qué te quedaste sin luz el domingo? Culpa de Transener. ¿Y qué es Transener? Transener era una gran empresa estatal que llevaba la energía eléctrica desde las grandes centrales hasta las distribuidoras provinciales. La historia reciente cuenta que Menem en 1993 privatizó esta empresa y la dejó en manos de intereses extranjeros. En 2006, parte de Transener pasó nuevamente a manos del Estado y el resto a la empresa Electroingeniería. Pero en 2016, Macri decidió reestatizar la empresa corriendo Electroingeniería del negocio. Luego, el presidente autorizó el tarifazo y con el aumento exponencial de las tarifas, Transener pasó a tener ganancias multimillonarias. Una vez que Transener se volvió una mina de oro, Mauricio decidió venderla al empresario que casualmente le había comprado IEXA dos años atrás, Marcelo Mingui. Este y otros burdos negocios cruzados levantaron la sospecha de que Milding era el testaferro preferido de Macri. Es tan evidente todo que no vale la pena repetir cómo Milding se quedó con la explotación y exportación de gas en la Argentina, luego con el negocio del petróleo y también con el de la energía eléctrica. Desde que Macri es presidente, Milding genera, transporta y distribuye la energía de todos los argentinos. Ese señor, tan amigo de Mauricio, ganó 6.000 millones de pesos con los tarifazos. Y es, junto con el presidente, el máximo responsable del apagón que sufriste el domingo. Luz, 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 luz del alma.